Hola amigos, ¿cómo están? Les deseo que se encuentren muy bien y bienvenidos a mi pequeño paraíso. Yo soy Susana y espero me acompañen a trasplantar en este día una esquejes de cactus orquídea o epipilums, así que bienvenidos. Sí, amigos, vamos a trasplantar unos esquejes de epipilums y entonces vamos a hacer el sustrato. Estas plantas son epífitas, como muchas, entonces al sustrato le voy a colocar una taza de estas de tierra compostada. Esto tiene pues muchos nutrientes aquí porque tiene de todo y también le voy a colocar cascarilla de arroz, una taza, una taza de cascarilla de arroz y le vamos a colocar también mucha tierra de mantillo o tierra de palito, de palito y de hojitas descompuestas, así que vamos a colocarle bastante de esa porque los epipilums o los cactus orquídeas son plantas que son epífitas y ellas se alimentan de eso, de tronquitos, de hojarasca, entonces vamos a colocarle. Aquí tengo tierra de palito bastante, así que de esta pues no voy a medir, sino que le voy a echar una buena cantidad. Aquí tengo mucho, mucho palito descompuesto que he traído del rancho. Y entonces le vamos a echar una gran gran cantidad de esto, el palito descompuesto, esto ya está convertido en tierra. Bueno, vamos a dejar así. Este es un compost muy, muy bueno porque ellas viven de eso y además le agregamos pues la tierra compostada que tiene muchos nutrientes, cascarilla, arroz, y esto les va a quedar excelente. Bueno, no importa que se vayan tronquitos porque igual así viven estas plantitas. Venga, vamos a colocar bien la cámara para que usted mire. Y vamos a sembrarlas. Las voy a colocar en esta maceta. Ya tiene orificios, esta ya es reutilizable, ya la estoy, ya estoy reutilizando porque ya esta la he usado ya. Entonces aquí voy a colocar el compost. Mucha maderita, mucha maderita para nuestros cactus, orquídea, o nuestros epifilums. Estas plantas no se riegan mucho porque son muy susceptibles al riego, así que a ellas se riegan. Yo la verdad, como las tengo en semisombra, la riego cada mes, cada mes o cada que veo que el sustrato está, que la maceta está liviana, mire, por aquí están. Son hijuelitos, todos tienen sus raíces, así que los vamos a ir colocando por aquí y les vamos a ir colocando su sustrato. Por aquí está este otro, mire, ya tiene raíces, muchas raíces. Tienen todos sus raíces y los vamos a ir colocando en este sustrato nuevo. Vamos a sacar sustrato para acá, para ir ubicando por aquí está. Mire, todos tienen raíces. Estos ya estaban en otra maceta con otro sustrato y espero que aquí me crezcan más. Todas tienen raíces, amigos, así es que no hay motivo de pudrición. Todos tienen raíces, así es que vamos a colocarles este sustrato. Otro. Ocagua, amigos, los cactus orquídea. Yo los tengo en semisombra, pero he visto que también los tienen en sol. en el sol también y les va bien sino que aquí no tengo suficiente sol han estado siempre en semisombra y con muy poco riego porque ellas son muy 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 susceptibles a la pudrición entonces yo como los tengo en semisombra los riego cada por aquí hay otro frijolito coloquemoslo por aquí son muy susceptibles al riego entonces yo lo riego cada mes cada mes o o cada que cada mes o cada que uno mira que la maceta está muy liviana igual uno puede estar probando con los dedos uno está metiéndole los deditos a las plantitas para saber si por aquí voy a colocar también una orquídea que me apareció allí hay que esperemos que ahí le vaya bien esto es temporal si ya crecen como uno quiere entonces ya uno los separa pero mientras tanto ahí están ahí van a quedar esperamos pues que les vaya súper bien bueno excelente excelente creo que quedaron como yo quería las voy a dejar un día y mañana y mañana riego o pasado o pasado mañana la riego porque como se lastiman entonces por ahí en tres días por ahí en tres días las estoy regando mire así quedaron así quedaron estas hermosos epifilums allí bueno amigos eso era todo por este videíto espero les haya gustado espero les haya gustado este trasplante este corto video y nos vemos próximamente amigo no olviden suscribirse a mi canal de todas maneras muy altagamente agradecer con todos los que se están suscribiendo por aquí subimos videitos todas las semanas así que nos vemos pronto en el nuevo video chao Dios los bendiga chau